Música Hola amigos, aquí estamos Aquí estamos, dispuestos a hacer hoy un platazo Eso espero Un platazo de los que a mí me gustan A mí me gusta mucho el bacalao Y el plato de hoy es muy bonito y muy rico Muy bueno Vamos a hacer hoy un bacalao con una salsa de pimientos asados Y acompañado con unos ajitos, unas patatitas espacitas Bueno, la salsa de pimientos es muy discreta Porque es solo para, aquí lo que manda es el bacalao Sí, hombre, nos discreta porque nosotros lo que queremos es una presentación bonita Ahora luego, ahora luego la salsa va por encima ¿Para qué vamos a engañarnos? Se me está haciendo la boca agua Sí, eso que todavía no lo hemos hecho Se me está haciendo la boca agua, eh Yo creo que deberíamos ir ya a la faena Vamos a la faena Venga, sí, sí Venga, dentro vídeo Bueno, hoy vamos a hacer un bacalao con una salsa de pimientos asados Qué rica Pimientos que hemos asado nosotros, los embotamos y los tenemos aquí Muy bien Los ingredientes 275 gramos de bacalao Mirad que dos tajadas de bacalao más buenas Dos tajadas de bacalao de competición De competición De concurso Hemos desalado nosotros Muy bien Tenemos sal y pimienta al gusto Nosotros, por ejemplo, sal no le vamos a echar al bacalao porque nosotros A pesar de estar desalado, el bacalao siempre tiene su saletita, sí Por eso Y nosotros siempre vamos bajos de sal Pero bueno, el que quiera, pues sal y pimienta Sí 30 mililitros de aceite Muy bien 100 gramos de cebolla Dos dientes de ajo Una hojita de laurel 50 gramos de tomate 50 mililitros de vino blanco Y 50 mililitros de caldo de los pimientos asados Muy bien Hemos guardado Aquí no se tira nada Aquí no se tira nada Estos son dos cucharadas de maicena de estas de postre, colmaditas Y 250 gramos de pimientos asados Pimiento rojo asado, sí Eso es Y luego aquí tenemos otro ajo laminado que será para decorar después al final Por encima, ¿verdad? Sí Unas láminas de ajo Muy bien Vale, vale Pues con esto Y un bizcocho Hasta mañana lo has hecho Venga, vamos Vamos a la faena Venga Lo primero que hay que hacer es coger el bacalao y ponerle la sal y la pimienta Nosotros la sal no la vamos a echar Pues le vamos a poner un poquito de pimienta por encima Vale Vamos a darle la vuelta Y un poquito por aquí Vale Ahora vamos a coger el baroma Ajá Que lo tenemos aquí Vamos a poner esto para aquí detrás Vamos a colocar nuestras tajaditas En el baroma En el baroma Lo vamos a tapar con su tapa y lo reservamos Lo tenemos preparadito ya Ya lo tenemos preparadito Y vamos a empezar con la salsa Muy bien Vamos a empezar echando el aceite El ajo Y la cebolla Lo vamos a poner ya con la tapa encima Con la rejilla O con el cestillo Con la rejilla o con el cestillo Eso es Lo vamos a sofreír 8 minutos Temperatura Baroma Velocidad Cuchara Y giro inverso En esos 8 minutos no entra la cocción del bacalao? No Todavía no Todavía no Bueno Pasados los 8 minutos Vamos a echar ahora nuestra hojita de laurel Sí Nuestro tomate frito Todo medidito Todo medido Todo calculado Y los pimientos Qué ahorro, eh Pues sí, la verdad es que sí Qué ahorro de todo De energía Y de ingredientes Porque los ingredientes van calculaditos Calculados, calculados Los vamos a cocinar 5 minutos 5 minutos Temperatura Baroma Velocidad 1 Y giro inverso Pasados los 5 minutos Añadiremos El vino El vino blanco Y lo cocinaremos Y lo cocinaremos Un par de minutos Temperatura Baroma Velocidad 1 Giro inverso Que ya está puesto Pasados los 2 minutos Es hora de echar El caldo Y la maicena Nosotros lo vamos a mezclar Antes de echarlo Aquí Porque siempre La maicena Echándola con un líquido frío No se hacen grumos ¿Verdad? Eso es Nosotros lo que buscamos Es una salsa espesita Si Si vosotros la queréis más ligera Pues podéis echar En vez de 2 cucharadas De maicena A una O añadir En vez de 50 de caldo 100 Eso a gusto vuestro O sea que a nosotros Nos gusta que nos salga Una salsa espesita Para decorar el plato bien Y eso Eso es Y para no mojar tanto Que también hay que dormir También También Bueno Pues ya tenemos Lo echamos aquí Y ahora vamos a añadir A la salsa Un poco de sal Poquito Poquito Yo os lo echo mucho Y un poco de pimienta Con la sal hay que ir Muy prudente Sobre todo En los platos de bacalao Claro Ahora vamos a colocar La tapa Y el baroma Con nuestro bacalao Que se hará al vapor Lo vamos a poner 18 minutos Temperatura Baroma Velocidad 2 Giro inverso Bueno Pasados los 18 minutos Nuestro baroma Lo quitamos Mirad nuestro bacalao Uy el bacalao Que pintaza tiene Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Lo vamos a apartar aquí ahora De momento Vale Vamos a mirar nuestra salsa A ver A ver Ya tiene cuerpo Nuestra salsa Así que ahora La vamos a triturar A triturar, ¿verdad? Sí Se haga una crema Una cremita Necesitamos una crema Eso El cubilete Le ponemos Y ahora lo vamos a triturar 30 segundos A velocidad máxima Vale A ver cómo está Perfecta está esta salsa Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Una cremita estupenda Ahora vamos a retirar Voy a limpiar un poco La tapita Que aquí no se tira nada Le tiramos la tapa Mirad qué textura Qué cremosidad Eso es lo que necesitamos Eso Buena, ¿eh? Estupendo Pues nosotros ahora Vamos a rellenar un biberón Con la salsa Muy bien Bueno, a ver si Podemos hacerlo Sin quemarnos Sin quemarnos, ¿eh? Eso es Bueno, con eso ya tienes bastante Eso es Para decorar el plato Con otro ya se reserva Eso es Si no es para hoy Pues para otra recetita Bueno, no es para otra recetita Muy bien Bueno, ya tenemos Hemos sacado Nuestras tajadas de bacalao Y tenemos Los ajos laminados Que hemos frito Nuestro biberón De salsa De pimientos Y unas patatas pajitas Y vamos a pasar A emplatar Lo primero que vamos a poner Son las patatas Como ven, vamos colocando Para un lado Y para el otro Ahora le ponemos Otra capita encima Ahora vamos a echar Nuestra salsa de pimientos ¡Suscríbete! Ahora tenemos aquí El bacalao Que le vamos a poner Ya los ajitos encima Ahora colocaremos Nuestro bacalao Encima de las patatas ¿Qué os parece Cómo está esto? Ya tenemos el platito Vamos a ponerle Un poquito de verde Que no falte Precioso Dan ganas de tirarse Por ello Pues no Lo vamos a llevar A la mesa Muy bien Muy bien Mira Rosita Mira Que pintaza Que ajitos Me está dando A mí aquí El troncito De los ajitos ¿Veis? La salsa de pimientos Aquí es muy discreta Porque La hemos hecho Para adornar Simplemente Pero luego Se pone una salsera Ahí En la mesa También Se pone una salsera Y ahí Echas ya Mojas Lo que quieras Mira Mira Ya ves ¿Eh? Mira Ya ves Es Aquí mojamos esto Mojame la Mojame la Mojame la Mojame la Mojame la Jali Padre mía De mi vida Veo que va a probar No Tú primero Yo primero Tú primero Venga Venga Toma Qué disgusto Tienes Cago en la Mar Cago en la Mar El bacalao Solo ya Es un El bacalao Bien cocido Bien hecho Solo ya Es una gozada Sí Pero si lo tienes Aquí en una Salsita de estas Con cuatro Tonterías Estas de Patatas Pajitas De estas Bueno ¿Eh? Qué bueno está esto Bueno Bueno Mira Sabes lo que te digo Tu punto de sal Sí Sabes lo que te digo Que lo mejor es Ir a disfrutarlo Sentaditos en la mesa Dejanos de tonterías Y ya lo habéis visto Habéis visto Qué platazo Más impresionante Y ahora Pues Vamos a Darle Candela ¿Vale? Ya lo creo Venga Hasta el próximo vídeo Muchísimas gracias Por venir Venga Chicos Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.